Las denuncias públicas por la turbidad del servicio de agua potable en la urbanización Vallejo fueron asumidas por la empresa Veolia y que según su cuerpo técnico obedeció a la rotura durante la ejecución de las obras que se adelantan en el sector para la construcción del proyecto Unidad Recreo Deportiva de Occidente. Se presentó un evento aquí en las obras donde se está construyendo por parte de un contratista de la Administración Municipal una obra importantísima para la ciudad que es el Centro Recreo Deportivo para la margen izquierda al lado del megacolegio de aquí del barrio Vallejo. En sus obras rutinarias se presentó un evento desafortunado de una fuga de agua potable de 4 pulgadas lo que generó durante un espacio de tiempo una pequeña turbidad de agua en varias viviendas las familias lo pudieron percibir, sin embargo nosotros atendimos inmediatamente el llamado de la comunidad el día de ayer. Queremos darle un parte de tranquilidad a la comunidad ya hicimos los correctivos de esa fuga que se presentó en el marco de estas obras grandes que están haciendo en este sector. Explicaron que técnicos de Veolia se desplazaron hasta el sitio para realizar la reparación del daño y normalizar el servicio de acueducto en este sector de la ciudad. El servicio se viene prestando en total normalidad, indica.